¡Estamos! ¿Cómo están, chicos? ¡Buenos días! Gracias. Hoy es el Día de las Comadres, ¿no? Entonces, por eso estamos así luqueadas. ¿Cómo les va? Muy bien, muy contentos, emocionados. Nerviosos, decíamos recién, como si sería la primera vez después de un año que se nos hizo larguísimo. Pero bueno, ya está volviéndolos vivos en este lugar maravilloso con la gente de Córdoba, que prácticamente somos familia. Y el día de Jueves, comadres, sí. Sí, con las chicas a full. Bueno, a pesar de que no va a haber, digamos, el carnaval tradicional, igual en Jujuy hay celebraciones. ¿Se va a extrañar el típico carnaval de los tequis, Maurito? Sí, se va a extrañar. Creo que, bueno, un carnaval diferente. Pero como dijo el Seba, contento porque tenemos la posibilidad de subir al escenario y compartir con la gente. Estuvimos mucho tiempo parados. No sabemos si nos vamos a acordar las canciones. Así que, no, disfrutar. Disfrutar de la prueba de sonido, del camarín, del micro, de la gira. Y principalmente poder disfrutar con la gente porque la hemos extrañado un montón, sinceramente. Qué bueno, qué bueno. Los cordobeses esperando ansiosos para disfrutar del nuevo disco también. Sí, nuevo disco, nuevas canciones, nuevo show, ahora de blanco. Sí. Venimos al negro, vamos al blanco. Así que, bueno, la verdad que emocionado de volver a encontrarnos con nuestra gente. Tengo muchas ganas de subir al escenario. Ojo, contanos un poco cómo viene el tema de los protocolos en Jujuy. Aunque va a haber celebraciones, se comenta que hay mucha gente por allá. Y a pesar de que tiene que estar todo controlado, va a haber fiesta. Sí, están pidiendo a todos que sea un festejo del carnaval responsable. En las casas de familia, no más de 20 personas. En los locales habilitados hasta 200 personas, creo, obviamente con todos los protocolos. Pero bueno, se ha restringido el paso entre las ciudades del norte. Pero las comparsas igual van a desenterrar, van a festejar internamente el carnaval. Que, bueno, lo hacen todos los años. Y nosotros con muchas ganas de poder estar allá. Pero bueno, acá vamos a disfrutar de la Plaza de la Música. Vamos a disfrutar de Córdoba. Que para nosotros es un placer enorme estar acá. Qué bueno. Juchito, contanos vos que sos un crack de la música. ¿Qué tiene este nuevo disco? ¿Cómo lo definirías? ¿Cuál es la nueva etapa de los tequis? ¿Por qué es un antes y un después este disco? Y yo creo que es un antes y un después. Primero, porque la canción del Seba, Tierra Mía, ya era como que premonitoria. Que anticipaba todo esto que después estamos viviendo. Y ya era como un llamado de atención de decir, chicos, pongámonos atentos. Y que si no nos cuidamos entre todos, esto se termina y no hay vuelta atrás. Y bueno, yo creo que eso es un mensaje muy importante que tiene el disco. Y que tienen las canciones dentro del disco. Y bueno, también tenemos un invitado que para nosotros fue un momento muy bueno para compartir. Que fue Cacho Castaña. Que pudimos hacer una canción con él unos días antes de que nos dejara y se fuera de gira. Así que bueno, esas perlitas que tiene este disco, Tierra Mía, que realmente yo creo que va a haber un antes y un después. Sobre todo por todo esto vivido el año pasado. Y bueno, es un quiebre en la vida de los tequis. Y a partir de ahora, nuevo disco, nuevo show. Y ojalá que comencemos esta gira que no se termine nunca más. Y bueno, estamos único, medio exclusivo en el camarín de los tequis, en la previa, acá en la Plaza de la Música. ¿Qué onda? ¿Qué hacen acá? ¿Comen algo? ¿Cómo se preparan? ¿Calientan la garganta? Cuéntame un poquito, Seba. Calientamos la garganta, cantamos un poco, compartimos. Sí. Y ya le dimos más al catering. ¿Están haciendo algo? Hay un poquito de todo. ¿Ves? Esta que no se ve la marca porque está ahí. Tomando algo ahí para calentar la garganta. Para calentar la garganta. ¿Por qué el esposo? ¿Por qué el esposo? Esposo. Y un poquito de comida y compartir. Sí, pero sobre todo la buena... Y ya no es buena onda hace tanto que no estábamos juntos y que compartimos. Ya nos reíamos porque arrancamos de nuevo con las pizzas. ¡Ah, con las pizzas! Veníamos cuidándonos, que no se note, y arrancamos con las pizzas de nuevo. Bueno, chicos, están bárbaros. Les decíamos lo mejor. Ya estamos en la cuenta regresiva. Están a punto de subirse al escenario. ¿Nos podemos despedir cantando para Telenoche, por favor? Un beso para todos los cordobeses. ¡Bella, comadre! Agrupación de comadre. No necesita compadre. Agrupación de comadre. No necesita compadre. Son todas buenas muchachas, con su cara de borracha. Son todas buenas muchachas, con su cara de borracha.